El incidente en una planta de silo Lamentable, donde ayer a las 19.30 ahora comenzó un fuego en un silo, en un depósito de Arrocel, se confirman los datos ahora, y pudieron los bomberos controlar, pero esta mañana ubicaron nuevamente un foco de incendios, por eso es que se trasladaron los bomberos de Mingaguazú nuevamente a este depósito, y cuando estaban trabajando cuatro bomberos cayó el sostén donde estaban y vinieron hacia abajo, se confirma una persona, uno de los bomberos falleció en forma instantánea en el lugar, y los tres siguen todavía atrapados. Los demás compañeros, bomberos voluntarios de Mingaguazú, compañeros de ellos se trasladaron justamente hasta la zona para poder ayudar y rescatarle a las tres personas restantes, de los cuales uno ya se confirmó y ya se le rescató y ya sin signos de vida. Los mayores datos todavía no tenemos debido a que estamos trasladando en este momento hasta el kilómetro 30, posteriormente camino a Ruta Sexta, a unos mil, mil quinientos metros de la ruta internacional, sobre Ruta Sexta tenemos que entrar, Javier, entonces es un hecho lamentable que por lo menos tenemos que informarles de la zona del Alto Paraná. Qué terrible, qué tragedia realmente, Cancio. ¿Nos reiteras entonces quiénes son los heridos y fallecidos, Cancio? Los nombres todavía no tenemos, Javier, pero sí confirmamos de que una persona del sexo masculino, bombero voluntario, falleció, y tres están todavía atrapados en estos momentos, no sabemos si es que están vivos o no. Los demás compañeros, una vez enterados del tema, se trasladaron justamente hasta el local, el depósito de Arrosel, para que puedan rescatarles. Se están haciendo los trabajos en estos momentos y seguramente en el transcurrir de las horas vamos a confirmar si es que hay más fallecidos, caso contrario, las tres personas quienes están atrapadas están con vidas, Javier. Perfecto. Cancio, gracias por estos datos, vamos a estar atentos de acuerdo a las últimas informaciones que puedas brindarnos desde la zona del Alto Paraná. Hasta luego, Cancio. Hasta luego. Muy bien. Escuchaban ustedes entonces, Sole, heridos, atrapados y también un fallecido, un bombero voluntario. Según informaciones también, que confirman desde producción del departamento de prensa, ya un equipo de profesionales de bomberos voluntarios del Paraguay de Asunción están viajando rumbo a la zona del Alto Paraná para brindar asistencia y soporte principalmente en este escenario. Regresamos de vuelta al Alto Paraná. Cancio, ya tenemos nombres de los que fallecieron durante este incidente en un silo en Mingaguazú. Sí, Javier. Arnaldo Rivero fue identificado como uno de ellos, confirmado bombero voluntario de Mingaguazú y presumiblemente, tenemos que decir entre comillas, de que podría también ya haber fallecido Ronald Aguilera y Saturnino González. Son tres, son tres, y el uno de ellos ya fue rescatado y está siendo trasladado hasta un centro asistencial, Javier. Arnaldo Rivero es bombero voluntario de Mingaguazú. De Mingaguazú. Los cuatro son de Mingaguazú. Y aparentemente tres son los fallecidos. Pero el que está confirmado es Arnaldo Rivero. Y presumiblemente, de acuerdo a los datos que justamente nos pasan los bomberos voluntarios, es de que Ronald Aguilera, el otro compañero, más Saturnino González, también ya fallecieron. Todos por asfixia. Bueno, en estos momentos están tratando de rescatarlos, entonces. Así mismo, Javier. A uno de ellos se le pudo rescatar y está con vida y está siendo llevado hasta un centro asistencial de la comunidad de Mingaguazú. Para hacer el recuento, anoche hubo un principio de incendio de vuelta esta mañana cuando intervinieron por segunda vez. ¿Es ahí donde se produce el accidente? Sí, ahí hubo un desmoronamiento en donde estaban trabajando los bomberos y bueno, se fueron hacia abajo donde estaban los granos. Perfecto. Y ahí ya se sabe posteriormente la suerte que corrieron, lastimosamente. Bien, Cancio, vamos a estar atentos, vamos a actualizar permanentemente las informaciones desde el Alto Paraná. Muy amable.